Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles una selección que hice entre los esmaltes color club todos son de acabado cremoso y son colores que a mí me gustaría usar esta primavera-verano 2019 vamos a comenzar con este amarillo pastel se llama Discos Not Dead y con dos capas queda así continuamos con este color naranja que es como un color calabaza sin embargo es más claro que lo que se utilizaría para otoño-invierno me refiero a que es un color más brillante aquí está su nombre y con dos capas queda así el siguiente es un café que tiene un subtono en rosa se llama así Best Dressed List tengo un poquito de conflicto al pronunciar los nombres en inglés con dos capas queda así esta marca yo la compro en Sally Beauty Supply y por lo regular este color casi siempre lo tienen continuamos con un tono amarillo mostaza que insisto igual que el color calabaza no es demasiado oscuro como para solamente utilizarse en invierno su nombre aquí está en francés con dos capas queda así continuamos con este color que es como un tono bugambilia en cámara se ve más frío de lo que es en persona se llama Biscuit and Jam con dos capas queda así y tiene un ligero acabado semi mate continuamos con este color teal que no logro que la cámara lo capte como es en persona lo está captando más oscuro y más azul de lo que es a como lo ven ahorita imagínenselo un poquitito más verde su nombre es Teal for Two con dos capas queda así el siguiente es un rosa claro aquí está su nombre es un rosa que tiene un subtono frío con dos capas queda así a continuación tenemos un subtono como en rojo es como un café cajeta más o menos aquí está su nombre con dos capas queda así a continuación tenemos un color que se los presenté como color del año como olivín coral aquí está su nombre este esmalte además tiene aroma cuando seca con dos capas queda así este es uno de los colores más extraños porque es como si fuera un café con un subtono verde es medianamente oscuro me refiero a que no es tan pastel pero tampoco es oscuro está como en un tono intermedio pero se puede usar con colores claros y con colores oscuros por ejemplo esta combinación me gusta mucho o algo así aquí está su nombre Into the Woods con dos capas queda así el siguiente es un verde que tiene como un subtono en azul aquí está su nombre marciano tres veces con dos capas queda así seguimos con otro rosa pastel pero este es de un subtono cálido aquí está su nombre con dos capas queda así aquí les dejo una comparación para que vean que uno tiene un subtono más cálido que el otro si ven que cambia mucho la luz es porque estoy tratando de que se capte el color tal cual es el esmalte en este caso este azul en cámara se ve mucho más frío de lo que es en persona aquí está su nombre con dos capas queda así y es de acabado semi mate de este de este no logré captarlo como realmente es tiene un subtono más amarillo que lo que se ve ahorita en cámara en cámara se ve muchísimo más frío el siguiente es un color nude muy neutro bastante clarito se llama confie cozy con dos capas queda así es muy muy cremosito el siguiente es un rosa medio con un terminado cálido en pantalla se ve un poquitito frío pero es un pelito más cálido lo que se ve aquí está su nombre y con dos capas queda así el siguiente es un color raro es bastante cítrico es como un verde lima o un limón de esos que ya se están haciendo muy amarillos aquí está su nombre es de acabado semi mate y con dos capas queda así continuamos con un rosa color rosa es decir me refiero a la flor se llama así y con dos capas queda así el siguiente es como un verde militar o es un verde como de hoja no seca pero sí un poquito extraña tiene un subtono amarillo bastante predominante se llama así drive and through y con dos capas queda así así porque la cámara lo toma muy muy oscuro continuamos con un color camello aquí está su nombre con dos capas queda así el siguiente es este color rosa con un subtono como en café su color real es ese su nombre es almond nude aquí lo comparo con el nudo anterior best dressed list uno es un poquito más rosa ahí están sus colores reales con dos capas queda así el siguiente es un rojo es más bien como un tono marsala pero con un subtono en rosa aquí está su nombre y es una colección reciente con dos capas queda así seguimos con un amarillo pastel neón aquí está su nombre con dos capas queda así el siguiente es un rojo cereza pero con un subtono un poco naranja aquí está su nombre con dos capas queda así a continuación otro verde que es como un verde un poquito seco pero que tiene un subtono un poquito azul ahí está su color real con dos capas queda así y su nombre es It's About el siguiente es uno de mis favoritos es como un naranja pastel pero con un subtono como en café pero es a la vez brillante se llama Pinkies Up y con dos capas queda así más bien así el siguiente es un rosa no tan clarito como un pastel pero es muy con subtono frío y muy 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 vibrante aquí está su nombre y con dos capas queda así otro tono de esta selección es el famosísimo Grey su nombre es High Society este casi siempre lo encuentran en Sally con dos capas queda así el siguiente es un color teal pero más claro desafortunadamente la cámara estos tonos no los agarra como son lo estamos viendo muy muy azul se lo tienen que imaginar un poquito más verde aquí está su nombre con dos capas queda así y es de acabado semi mate el siguiente es un rosa Hello Kitty aquí está su nombre con dos capas queda así y es de acabado semi mate seleccioné otro café un color nude que también tiene subtono en rosa se llama así con dos capas queda así y es de acabado brillante si lo comparo con Best Dress List se ve un poquito lila y el último es un color pastel es como un rosa pastel pero es como un rosa deslavado aquí está su nombre es de acabado brillante y con dos capas queda así y bueno espero que les haya gustado esta selección de colores que hice a ver si pueden conseguir algunos si les da alguna idea de combinación cuando los escogí dentro de la colección estaba pensando en cómo combinarlos ya sea con una uña de acento o hasta combinar tres colores como los que estamos viendo en pantalla esta combinación en particular me recuerda las flores hay otras combinaciones que me recuerdan artesanías otras más como esta me recuerdan textiles y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima adiós